Salud primero de mayo, la fecha emancipadora Al amparo de tu aurora transita la humanidad Persiguiendo nuevos rumbos de ideales redentores Presintiendo los albores de la humana libertad Salud primero de mayo, fecha de amor y de duelo Donde se forjó el anhelo de la reivindicación Con la sangre de tus mártires se retempla nuevo verbo Y arrojamos al protervo nuestra eterna maldición Salud primero de mayo, despuntando a los tugurios Destellando los augurios de la nueva humanidad Desde el surco hasta la máquina, las escuelas y talleres Hombres, niños y mujeres forjan otra sociedad Se remueven las conciencias, ascultamos la ignorancia De una estancia a la otra estancia, va galeco fraternal El obrero de la tierra dejó el surco semiabierto Y a su arado como muerto lo ha tumbado en el erial Es que el peón quedó mal potro, vaga a pie por la campaña Y el que fecundó la entraña de la madre universal ¿Qué hizo en esta tierra yerba? Ondular la rubia espiga Le trampearon su fatiga mezquinando en el jornal El que hurgando las entrañas generosas de la tierra De su vientre desentierra la riqueza mineral El que enseña con el libro y el que forja con sus manos Marcha juntos como hermanos en la gran lucha social Es que el hombre escarnecido se revela, se subleva Como cambia y se renueva la fragancia de un berejel Y desgarran los lacayos, sus libreas en la puerta Como el joven se deserta de las filas de un cuartel Quedó el andamio desierto, tumbó el peón su carretilla Y no se sembró una semilla en el surco del erial Hizo un alto el carbonero por defender sus hermanos Los obreros del pantano, esclavos de la rosal Donde ayer hervía la vida, hundió un silencio de muerte Porque el pueblo unido es fuerte y dio un ejemplo moral Solidario con su hermano que rebelde se despierta El maestro cerró la puerta de su escuelita rural Dejaron los estudiantes, el aula triste y vacía Con humana rebeldía surgió la fuerte unidad El que estudia una materia y el criollo que arria una hacienda Se encontraron en la senda de la solidaridad Levantando la bandera, desteñida del andrajo Van los héroes del trabajo reafirmando un ideal Un axioma incontestable, la ruda protesta encierra Si nadie ha creado la tierra, es patrimonio social Yo he construido, dijo el paria, señalando hacia el espacio Ese artístico palacio, la imponente catedral No quisiera que mi hijo se convierta en un mendigo Y una noche busque abrigo al amparo de este umbral Así sienten y así piensan con hermosa valentía Los que saben que este día es de duelo y redención Y veneran esta feña, la más grande y la más pura Con la sangre y la ternura del humano corazón Gracias por ver el video